Los hombres no nacen, Dios los forja, Dios los hace. Dios no creó al hombre para el mundo, Dios creó el mundo para el hombre. Por lo tal los hombres podemos cambiar el mundo aunque nos llamen locos. ¿Qué podría ser tan grande que pudiera triunarte si hasta la muerte es ganancia cuando me acuerdo de ti? Y aunque aquí no tengo nada, voy de paso un poco en boca. Si mi piel se estremece y el alma se enloquece cuando me acuerdo de ti. Soy me deshizo, me está volviendo a ser. Ese hombre malo no está quedando nada. Me dio mano del cielo y agua de la roca. Hoy cojo de su mano y bebo de su boca. Él me ha metido al horno y siento que me muero. No siento su presencia y yo me desespero. Le grito y le suplico en medio del tormento. Me dice que en lo eterno se cose a fuego lento. Cuando los ojos lloran es porque sangra el alma. Y aún viendo lo contrario, recuérdalo a diario. Que el reino de los cielos no es para los cobardes. Dios nunca se equivoca. Dios nunca llega tarde. Viaje misionero. Desde México hasta Argentina. América para Cristo. Más de 30 horas manejando. Porque los que amamos a Dios no nos importan tanto las comodidades. Hoy vencimos a la muerte. Gracias a Dios. Gracias a su bondad y su misericordia. Gracias a Dios. Si rompieses los cielos. Para ver tu presencia. Descendiendo en nosotros. Dicelo el rey. Oh Señor. Si rompieses los cielos. Para ver tu presencia ¿La carne es blanda? Si Me la saca y lo caché ¿Vivo? No sale, no sale No sale No sale ¡Ay, no! ¡Estoy inventando el dinero! ¡Está duro, cantito! No, no escuché Ya está, murió con la hojita abierta, no miren ¡Esto va a ir a meter! ¡Es para allá! ¡Es para allá! ¡Es para allá! ¡Es para allá! Ya lo voy a cumplir, para ver Para ver tu presencia Descendiendo en nosotros Díselo al Rey Oh Señor Si rompieses los cielos Para ver tu presencia Descendiendo en nosotros Decláralo, decáralo, callemoned ¿Sando les berserro? ¡isis tur, ángeles que bajan! ¡Sal! Ángeles